Redes Libertarias es un nuevo colectivo con un sitio web redeslibertarias.com también con una revista digital y bueno me pidieron escribir un artículo que ya está disponible y poco me podía imaginar yo cuando lo hice que el inefable Javier Milei iba a acabar convertido en presidente de Argentina y es que este peculiar economista reconvertido en político trajo a la actualidad y es acervado algo que sólo puede enervar a los que tengan un mínimo conocimiento político y algo de sensibilidad social esto es la apropiación de vamos a llamarlos así de momento vulgares ultraliberales del término libertario y ya la reproducción totalmente acrítica por los medios generalistas desgraciadamente con notable calado en el imaginario popular que a veces no está sobrado de bagaje moral e intelectual en ocasiones se ha atribuido a Sebastian Ford el haber acuñado el término libertario con la publicación en 1895 de L'Eliberture sin embargo parece haber sido usado ya anteriormente por otro anarquista Joseph de Jacques en torno a 1858 curiosamente dado el caso que nos ocupa para distinguir netamente las ideas anarquistas de las liberales tampoco estamos hablando de nada nuevo ni de algo sólo propio de Latinoamérica ya que desde hace bastantes años existe incluso en España un llamado partido libertario con ideas similares a las del demagogo Vilei yo me imagino que bueno dado el desprestigio y también la polisemia del término liberal estos tipos bueno deciden robar otro a sus legítimos propietarios si se me permite el chiste lo cual seguramente evidencia el talante de los que dicen defender la propiedad y combatir el saqueo del estado de esta manera aunque no pocas veces podemos usar en el lenguaje lo libertario como sinónimo de anarquista puede venir al caso la distinción que en ocasiones ha realizado Carlos Taibo y con la que puedo estar muy de acuerdo de esa manera y aunque insistiremos en nuestro idioma libertario y anarquista son prácticamente sinónimos podemos considerar anarquista alguien que conoce bien las ideas y las prácticas a nivel histórico de los anarquistas ideas y prácticas adscritas a dicha filosofía por cierto filosofía es un término que me resulta francamente preferible a los de doctrina o ideología pero bueno esto también resulta discutible y si así podemos denominar a los anarquistas aquellas personas que se esfuerzan en organizar la sociedad desde abajo trabajando por la autogestión y el apoyo mutuo podemos tenerlas conozcan o no a los grandes pensadores ácratas como inequívocamente libertarias y realizando esta aclaración tan precisa solo nos podemos preguntar cómo es posible no ya solo esa indignante mistificación de las ideas libertarias también que se presenten como abanderados del concepto de la libertad más amplio los meros partidarios de un capitalismo sin barreras y tantas veces y esto es importante asociados a la derecha más reaccionaria es más la apropiación libertaria llega hasta el punto de usar una retórica plagada de conceptos como gestión por parte de la sociedad civil libre contrato o cooperación social además de no tener ningún problema en presentarse ahora como los auténticos rebeldes ante la opresión estatal aunque su intención sea de forma obvia cambiar un tipo de dominación por otra de carácter privado Milley ha usado de forma muy visceral como crítica a la clase política la calificación de casta es un término que nos resultará muy familiar en España ya que fue reiteradamente empleado hace no tantos años por una fuerza supuestamente transformadora aunque al otro lado del espectro ideológico de Milley con su carácter abiertamente estatista, proteccionista pero con una estrategia no muy distinta para alcanzar el poder y creo que acabar convirtiéndose en algo muy parecido a lo criticado y tengo que estar de acuerdo me da igual si me califican de simplista o de purista con los y las acratas que desde los inicios de la modernidad advirtieron que el poder conquista a sus conquistadores aunque a estas alturas de la historia yo creo que ese razonamiento ya es incluso demasiado benévolo ya que yo creo que el envilecimiento está producido de antemano esta gente a la que a partir de ahora voy a llamar pseudo libertarios pues no tarda demasiado en colar su sacrosanto respeto por la propiedad privada por encima de cualquier consideración moral y acabar identificando su idea de la libertad casi de forma exclusiva con la práctica capitalista eso tiene que darnos una idea de lo que se quiere vender a infinidad de personas que parecen dispuestas a comprar el mezquino discurso del individuo emprendedor capaz de acumular riqueza aunque la triste realidad en la práctica sea otra muy diferente la mayoría de la población se ve condenada a vender su fuerza de trabajo en el libre mercado no parece ser de otro modo la aparente seducción de discursos como el de Milley hacia un público que vamos a llamar despistado cuando en una entrevista hace creo que un par de meses al economista en Twitter por parte de un comentarista autora conservador llamado Tucker Carlson obviamente una entrevista muy preparada para vender al economista reconvertido en político en Estados Unidos pues acabó convirtiéndose en la más visitada de la historia de dicha red social por cierto este tipo Carlson recientemente entrevistó también al líder de Vox Santiago Abascal lo cual nos da una idea del asunto que nos ocupa yo me pregunto lo que puede pasar por la cabeza de toda esa infinidad de personas cientos de millones estamos hablando que escucharon la entrevista a Milley un discurso plagado de simplezas comentarios grotescos y análisis de trazo grueso y es que las redes sociales han exacerbado la falta de reflexión hasta extremos grotescos y desgraciadamente no puedo extrañar tanto el éxito de un charlatán y demagogo proliferan tuiteros, youtubers, influencers con un concepto pervertido de la libertad portadores de un discurso elemental muy similar al de Milley y con sorprendentes cifras de seguidores hay que señalar que las propuestas de tipos como Milley no son nada novedosas pasan por demonizar cualquier asomo de socialismo vinculado este exclusivamente con la gestión estatal e identificado con una izquierda de aspiraciones totalitarias pero todo ello no resiste un enfoque mínimamente riguroso valga como ejemplo en una visión esquemática de un maniqueísmo insultante que realizan una crítica al menos en la teoría una crítica radical al estado pero excluyen la posibilidad de un socialismo sin poder político que es algo propio del anarquismo o al menos de ciertas corrientes libertarias de gran peso donde no es posible observar al individuo de manera atomizada y si como parte de una comunidad donde al mismo tiempo trata de preservarse la libertad individual indiscutiblemente vinculada a la igualdad y la solidaridad no por reiterada vamos a dejar de recordar la máxima anarquista bien distanciada de la liberal de mi libertad comienza donde acaba la del otro pues la máxima ácrata libertaria afirma que mi libertad se completa con la del conjunto de la sociedad si se nos permite una vez más para frasear al viejo Bakunin recordaremos también que los anarquistas a diferencia de otras corrientes socialistas hicieron mucho hincapié en la autonomía individual así como en el criterio y la responsabilidad personales los anarquistas observan al individuo como indiscutiblemente inequívocamente vinculado a la sociedad y es en ella algo que les distancia notablemente de los liberales especialmente de los pseudo libertarios que nos ocupan donde también se conciben la moral y la libertad de hecho frente a algunas concepciones sácratas que han resaltado la primacía del sujeto individual han estado otras que han insistido en los vínculos comunitarios a través de la solidaridad y el apoyo mutuo esto ha supuesto un notable equilibrio en la filosofía libertaria pero bien es verdad no siempre de fácil conciliación ni exento de tensión frente a esa visión liberal que observa la sociedad como una suma de individuos con diversos intereses y en constante competencia puede decirse que el anarquismo observa al ser humano con inequívocos vínculos sociales esforzándose por conciliar el bienestar social con la particularidad de cada uno sin embargo esta especie de ala radical del liberalismo por llamarlo así que mistifica la condición libertaria proclamándose aparentemente contrarios a las instituciones coercitivas del estado pasa interesadamente por alto que los y las anarquistas siempre han extendido su crítica a cualquier forma de dominación insistiendo ellos sí en la cooperación y en una moral solidaria resulta también muy esclarecedor que estos pseudo libertarios no tengan nada a lo que agarrarse en la historia del anarquismo ya que la corriente individualista dentro del mismo a mí me parece muy bien definida aunque en ocasiones es cierto que se haya confundido con una suerte de liberalismo radical pero en cualquier caso contraria a toda explotación y dominación algunos anarquistas del siglo XIX y comienzos del XX podemos mencionar nombres como Joshua Warren Benjamin Tucker Alexander Spooner o Stephen Pell Andrews en esta relación y resulta ya muy urgente recordar también a las grandes mujeres anarquistas podría estar Volterine de Clare a la que ya dediqué un vídeo junto a Emma Goldman es la otra gran dama que han dado las ideas libertarias en Estados Unidos defensora en ocasiones de la propiedad individual y de la competencia pero con un concepto de la libertad muy amplio y defensora de los humildes y de los oprimidos lo que resulta significativo para considerar a alguien verdaderamente anarquista algunos quieren situarlos forzosamente en los orígenes de un anarquismo llamado de mercado fue Murray Rothbard miembro de la escuela austríaca de economía donde se encuentra también el germen del llamado neoliberalismo el que acuñó el término anarcocapitalismo en la práctica y el propio Javier Milley es el mejor ejemplo de ello al convertirse en clase política se confunde anarcocapitalismo con minarquismo pero es en realidad el estado gendarme de toda la vida del liberalismo salvaguardador de la clase propietaria en mi opinión esa etiqueta de anarquistas de mercado o anarquistas de derecha que se usa también en ocasiones es totalmente injusta en primer lugar sus ideas hay que situarlas en un determinado contexto cultural donde nunca se dio un gran movimiento obrero organizado y en cualquier caso sus ideas no eran meramente anti estatistas también eran decididos partidarios de la igualdad sea como fuere observando las diferentes vertientes dentro de la historia del anarquismo hay presupuestos que resultan innegociables la libertad individual como ya he dicho está indiscutiblemente vinculada a la de los demás las preocupaciones sociales junto a la búsqueda de autonomía personal y a la liberación de las minorías han sido siempre inherentes a las ideas libertarias no es casualidad que pseudo libertarios como Murray Rothbard o David Friedman cuyas ideas acaban en la sumisión de gran parte de la sociedad no fueron en absoluto activistas sociales sino meros partidarios de un capitalismo sin límites utilizando para ello de manera fraudulenta el nombre del anarquismo las dos grandes corrientes políticas que surgieron en la modernidad fueron el socialismo y el liberalismo ya Rudolf Röcker sostuvo que el anarquismo sintetiza ambas si habitualmente se marginan la historia y las ideas libertarias ahora encima tenemos que sufrir que los más insolidarios propagadores del liberalismo se apropien del término con total desvergüenza pero por supuesto presentaremos batalla sobre todo moral frente a la insistencia de estos liberales pseudo libertarios en una libertad meramente negativa como no interferencia es decir que el poder no se entrometa en los asuntos privados los auténticos anarquistas fieles a recoger lo más emancipador de ciertos grandes corrientes socialismo y liberalismo de la modernidad criticaron esa concepción meramente previa limitada e incluso abstracta no voy a abundar aquí en las diferentes lecturas históricas que obviamente ha tenido el liberalismo algunas incluso enfrentadas entre sí si aclararé que las propuestas de estos pseudo libertarios no parecen distar demasiado del llamado neoliberalismo que recoge algunos postulados del liberalismo clásico confía de manera exacerbada en la libre iniciativa la propiedad individual y los mercados lo cual no deja de ser una retórica supongo que asumible para gran parte del público pero que oculta en la práctica los manejos de las élites políticas y económicas volviendo al concepto de la libertad negativa las diferencias sociales o biológicas imposibilitan que esa libertad como no intromisión se convierta en muchas personas en una libertad efectiva como capacidad para actuar positiva que se quiere y es por eso que la igualdad económica y no solo formal ante la ley la solidaridad y el apoyo mutuo resultan indispensables para las ideas libertarias sobre la propiedad privada un derecho sagrado en el que se insiste y a pesar de las profundas distorsiones al respecto hay que señalar una vez más en que dicha concepción va unida a la desposesión de gran parte de la sociedad como han venido insistiendo los verdaderos anarquistas se trata de una apropiación indebida la forma en que determinados individuos usufructúan el trabajo ajeno gracias a la explotación y estos son los rasgos de un capitalismo que los pseudo libertarios identifican con la libertad el cual condena gran parte de la masa trabajadora a la subordinación económica ya me extendí en un vídeo sobre Michael Taylor un anarquista contemporáneo muy interesante que consideró que hay tres formas de garantizar la cohesión social la del estado abiertamente centralizada la del mercado que vendría a ser semi descentralizada y por último la de la comunidad totalmente descentralizada la solución del estado asume que los individuos no son capaces por sí mismos de garantizar la paz social por lo que instituyen el poder político con la limitación consecuente de la libertad individual los más radicales partidarios del mercado confían en que sea este el suministrador de todos los elementos para el orden social de ahí que esta corriente se viniera en llamar anarcocapitalismo por supuesto no debería ser necesario aclarar que este tipo de sociedad no es en absoluto libertaria ya que no se garantiza que no existan coerción jerarquización o privilegios serían multitud de empresas privadas en lugar del estado las que se encarguen de proporcionar los servicios de protección y el mercado debería solucionar todos los conflictos ya sean económicos jurídicos e incluso el de la violencia en realidad esto de producirse en la práctica sería una exacerbación de las sociedades capitalistas que ya sufrimos junto a los grandes problemas que produce esa fragmentación de los bienes públicos en realidad como ya he mencionado anteriormente el llamado anarcocapitalismo se confunde en la práctica con una defensa de un estado mínimo no interventor en el mercado pero defensor de la propiedad privada por lo que esta vertiente se ha venido a llamar minarquismo en realidad nada original ya que recoge mucho del liberalismo clásico la solución anarquista pasa porque sea la comunidad no el estado ni el mercado la que garantice el orden social mediante la descentralización la igualdad económica la cooperación y la participación de cada persona en asambleas o en otros órganos gestores no coercitivos por lo tanto las ideas anarquistas insisten en la cooperación el apoyo mutuo y la solidaridad algo que ya está en sus orígenes modernos y que resulta innegociable en nuestra época de rasgos modernos los liberales y ahora los pseudo libertarios en su forma más nociva ensalzan los valores de la competencia y de la reafirmación individual como motores de la evolución pero ya el brillante Kropotkin nos dejó una abundante obra para mostrar que el apoyo mutuo constituye también un factor importante de progreso social aunque no lo suficientemente reconocido el liberalismo con su insistencia en la competencia entre los seres humanos y al haberse convertido en una justificación de la economía capitalista una suerte de darwinismo social ha acabado alimentando conductas insolidarias individualistas y en muchos casos ajenas a cualquier sensibilidad social incluso yo diría como muestra de su notable falta de profundidad también a un nivel psicológico las propuestas del liberalismo se sustentan débilmente en una supuesta voluntad libre del individuo pero pasan por alto todos aquellos factores que empujan a determinadas conductas en una dirección o en otra la filosofía anarquista en cambio aporta una concepción de la libertad y de la moral considerablemente más compleja cuestionando incluso ese libre albedrío del ser humano que observado de manera tan puril es posible que sea una fantasía metafísica heredada del pensamiento religioso pero por supuesto no para imponer al ser humano un modo de ser establecido desde un poder sino para fomentar un ambiente en el que reine la cooperación y el apoyo mutuo sustentados en la libertad y la igualdad los y las anarquistas no pretenden que los seres humanos sean una suerte de ángeles en la convivencia social que es otra estupidez habitual en la crítica a las ideas auténticamente libertarias se pretende que esos valores los más nobles del ser humano convertidos en paradigmas de comportamiento que hagan por ejemplo que la despreocupación hacia el prójimo sea algo repudiado se impongan frente a la competencia y el individualismo insolidario y es que si se sustrae al auténtico anarquismo de su condición social y solidaria pues claro se convierte en una cosa muy diferente haríamos muy bien en espetarles esta argumentación una y otra vez a estos pseudo libertarios los cuales no trabajan en absoluto por la emancipación y el bienestar del conjunto de la humanidad muy al contrario desean únicamente la liberación del capital para disfrute de unos pocos hasta muy pronto